Yo Yeah 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 Ay si mamacita Ya no este diciéndome eso Espérame Ay ya Oye nada mas de imaginarmelo Estas viendo y no veo Soy Dios pero no perdono No te preocupes Puedes hacerme más fuerte Es que no te escucho Porque hay un cabrón con su pinche moto Aquí afuera Ahorita te marco ¿Vienes? Sí, aquí es lo del roomie Ven ¿Qué bolsa? ¿Qué hay? ¿Quién pidió pizzas? ¿Cuáles pizzas? ¿O quién eres tú? ¿A poco no me conoces la net? No mames, ¿eres el renegado? ¿Cuál renegado? ¿Eres la hormiga atómica? ¿Cuál hormiga atómica? No, mira, fíjate bien No pinches, man ¿Qué pedo, Fede Lavo? ¿Cuál Fede Lavo, no? Soy Julión ¿Cómo? Julión Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Y véngase a bailar chiquitita con su compa Julión Álvarez Es Norteño Banda Julión ¿Qué hago? Julión Julión Álvarez Norteño Banda Julión ¿No me acuerdo? O sea, neta No tengo ni puta idea de quién es este pendejo Pues eres actor, ¿no? No, cantante De banda O sea, banda Sinaloense Norteño Escenarios ¿Neta no te acuerdas? Claro que me acuerdo, güey Este ¿Cómo no se va a acordar, hombre? Si cantamos juntos Anduvimos dos, tres horas Echándole de la madre a quién sabe cuántos en los carros Uy, si me voy a acordar bien, güey Si iba manejando, güey Y luego tú ibas a un lado Y luego cantábamos Íbamos por la ciudad Pero sí me acuerdo de ti, seguro Sí, 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 te creo Que no sé, algo me anda volado nomás O sea, no es que no me acuerde Pero dime así las películas en las que ha salido Ay, no, no, no Yo soy más de escenarios Palenques Con banda A mí me gusta el palenque también Sí, es más Seguramente te acuerdas de esta Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Es eso, primer beso, fue mío No, fue mío Es mío No, pincho, ya estoy pincho, ¿ví qué? Julio Sosa, el alma de Montelongo De Chiapas por el mundo El mejor pinche cantante grupero que era de este puto país, cabrón Ese mero el que viste y calza, viejo Oh, que no, que no Ah, huevo, cabrón, yo sabía que era tú ¿Cómo están las niñas, güey? Gracias a Dios, bien creciendo Todo, bien las vacas también pariendo ¿Qué chingón? ¿Ya podiste en las todas las cosas? Sí Ah, bueno, que sea No, mami Pues, ¿qué estás haciendo por acá, cabrón? Pues aquí andamos Fíjate que estamos a punto de cumplir 14 años como Julián Álvarez, norteño banda Tenemos más de un año que no sacamos algo nuevo Que la gente no sabe tanto de los pasos de Julián Ajá Y vamos a hacer una pachanga grande La estamos armando aquí cerquitos Vi que estaban buscando rumi Y dije Mi mismo Hay que ir a festejar para allá Seguro hay que tener unos buenos tequilas O unas buenas compañeras rumis, ¿no? Pues, a huevo, sí es lógico que vengas aquí Con el dios de la música también Ah, caray, también hace música A huevo, güey ¿No conoces mis grandes éxitos musicales? La verdad, no, no, no No mames, creo que tengo más que tú, güey ¿Cómo? ¿No conoces la...? 14 años con música haciendo canciones y canciones No, yo tengo toda una eternidad, güey Por ejemplo, la del paso del peluche Y que dice Man aquí, man acá El paso del peluche El paso del peluche ¿Ya te acordaste? No ¿No te acordaste? No A ver, otra, otra, otra ¿Pero qué pasa? Con mi peluche Se lo llevaron Mi peluche Pichos pendejos ¿Ya te acordaste? No ¿Cómo no te vas a acordar, güey? Luego con tanta majadería viejo Esa, o sea Podría pegar así Muy chiquito No, cabrón, también tengo la de ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fang, 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 fang! Esa sí Esa sí la conozco, pero es de Julio Julio Álvarez, la Ortaña Banda ¿Cómo? ¡Tú ya, güey! Si yo la inventé primero ¿Cuándo, Diego? No mames, güey ¿Por qué te pinche robas mis canciones, güey? Hay que checarle, hay que checarle ¿Qué? Vamos checando Ya me lo había... Bien me lo dijo mi amigo Alan De la pinche bandaje ¡No, no creas, güey! Si esos güeyes ni me junto con ellos porque son drogaditos ¡Vámonos, cabra, buenas, sí! ¡Vámonos, profesor! No mames, ahorita yo lo voy a acompañar Este güey no le sabe tanto a la música, la verdad Yo le voy a hacer a... No mames, ahorita va a ver ¿Qué pasó, mi currón? ¿Qué estás haciendo? Ensayando, viejo Ensayando... No, no mames, qué chingón ¿Para que no se nos olvide las canciones ahí? Qué chingón que estoy aquí para acompañarte con un poco de cascabeleo Pero eso no va, no va con lo gurpero, con la banda Digo, no, no Ya que estás aquí Yo, como soy un dios y como soy tan buen pedo Me gusta siempre darles algunos consejos, cabrón ¿Consejos, Anel? Sí, consejos chingones Porque estuve checando la discografía que tienes Y de repente yo dije, ah, cabrón O sea, ¿tienes éxitos? ¿Cómo? Olvídame, olvídame Más te recuerdo Más te recuerdo Te hubiera sido antes Te hubiera sido antes Mejor recuerda ¿Tienes pedos con la memoria o qué pedo con eso del recuerdo y el olvido? No, no, son temas que llegan, que gustan Y que la gente las hace suyas Por eso hay que buscar el lado de... Más bien que los consejos los doy yo Hay que saber cómo llegar a la gente Ahora resulta Por eso no estás triunfando, cabrón Sí, se le hace Pues es que güey, mira, por ejemplo Tu nombre ¿Qué pedo con tu pinche nombre? Se me puso mi papá, mi mamá Después llegó Mazatlán Y en Mazatlán es una manera, una forma de que el Miguelón, el Chullón, el Julión Presente Mira ¿Cómo se escucha eso? Imagínalo en las marquesinas A ver Julión Dorado Lo voy a escuchar Y su peluche banda ¿Cómo la ves? Como eso de... ¿Cómo suena? Julión Dorado y su peluche banda ¡Ey señor! ¡No! ¿Cómo crees? ¡No! 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 No, no me encanta ¿Cómo que no me encanta, cabrón? Álvarez, ¿cuántos Álvarez hay? ¿Tiene el nombre de prófugo de la justicia del Cruz Azul? ¡No! ¡Santo de David Álvarez! Pues es que te tienes que deslindar de esa... No, 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 pero... Mejor Julión Dorado y su peluche banda No me encanta ¡Oh chingada, madre... Si tú le cambias el nombre Te aseguro que al ratito En un tiempo muy cortito Vas hasta dando conciertos en Estados Unidos No, no, no Es que ya estuve en Estados Unidos Ya llenamos muchas arenas y muchos lugares Importantes de Estados Unidos Muchas, muchas, muchas ¿Llenaste arenas? ¡No mames! Yo también he ido a la playa un chingo de veces Y no estoy de presumido Aquí estoy hablando del verdadero éxito Que la gente te conozca del otro lado ¡Por fin! No, nos conocen del otro lado Logramos, fíjense Logramos cuánto, cuánto Eran, eran... Fuimos el único latino de 10 Este, de una de las giras muy productivas Digo, lo tengo que presumir Y es algo que podemos machacarnos O sea, esa pinche lista De los pinches artistas internacionales Más cabrones Fuimos el 7 o el número 8 Que nos fue muy bien ¿Y eras el único latino de la lista? ¡Ah! Sí, ahora resulta pinche escorpión dorado, ¿no? Yo viniendo aquí De humilde Dándote mi pinche sabiduría Y ahora resulta Que ya fuiste a Estados Unidos Y de todo se aprende Creo que llegó alguien Espera, ¿pediste comida? No, no, no ¿Pediste mujeres? Las muchachas Las muchachas No compren amor Réntenlo Es más barato A ver, vamos Ahora Ahora que vende de eso ¡Vecino! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, cabrón? Bien, bien Oiga, pásenme la contraseña de su wifi Que ya me cortaron el mío ¿Qué por qué no lo pagué? ¡Pues a mamá! ¿Cuál pinche contraseña? Sí, para entrar a su wifi ¿Quién eres, pendejo? ¡Ay, tu vecino, güey! ¡Susado! ¡Ey, mi hija! ¡Ay, mamá! ¡Pinche bolsita delicuada! ¿Pero ahora con quién andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chido? Y, güey, ayer te vi streameando ahí con el videojuego y todo Muy bien, güey, güey Yo no soy un cabrón, güey ¿Cómo te dijo? ¿Cómo dijiste? Pedelodo, pedelón Julión, Julión, cabrón Julión Álvarez Ah, también ese te parece, sí Porque le estamos molestando al tío Yo soy, yo soy Es los Julión Álvarez, pendejo ¡Cada, güey! Es que de verdad yo no sé Por qué nos confunden O por qué me confunden con ese vato ¿Cómo es? Con Federico, güey, fe El lobo No nos parecemos, güey Galán Buen puerte Yo tampoco te conocí, ¿verdad? O sea, ¿quién eres? Ah, pues Shushu Es que sí, ya bajé unos kilitos de más Ya, así como bebé Ah, caray Shushu No, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí Digo, se come, pero se tira lo que no sirve También ¿Ya aprendió? Ya, ya, ya Hay que comer, pero también hay que cabrón ¡Bien! 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 Este sí es Julián, pendejo Ay, a ver, ay, 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 ay Sí, a huevo Sí, a huevo Ay, por eso me encanta venir al departamento del escorpión Siempre encuentro a todos los famosos Ay, eso me da esperanza de conocer al crew Imagínate encontrarte al niño piraña O al Thor Gordo Ahí todos viendo el streaming ¿A quién más? Al Changuito Al Changuito ¿Qué pedo? El de las pistas de Blue El de las pistas de Blue ¿Cómo no? Este que ya El asistente de Facundo El asistente de Facundo No, hombre Todo su... El crew El crew El crew El chaperro Ah, el bebé Es que es infeliz ese güey Siempre anda emputado De todos lados Ay, chefe de López A toda madre, güey ¿Qué no fue más? Véndale una foto ¿Ah, sí? ¿Sí, güey? Pues claro A ver Claro que sí, ven, ven Espérame, espérame tantito Dame, dame ¿Cómo que sí, cabrón? No, ¿por qué no? Pues porque te estoy enseñando a ser famoso, güey Aquí tienes la oportunidad de oro Tienes un pinche fan así, jodón Que está chingue y joder, chingue En una pinche foto ¿Qué haces? Sí, venga, claro que sí ¡No, claro que no, güey! Los pinches fans son inferiores, güey Tú eres la pinche celebridad inalcanzable Tienes que tratar a los culeros Así les gusta Cábrale, sí, trátalo cual ¿Vas? Te voy a dar una foto ¿Sí? Sí, claro que no Es más, un saludito, ¿no? Sí, 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 cómo no Mira, para la bandita de sí Aquí estoy con el pedelobo, mira A ver, cántame una Soy culión, cabrón Un saludo para toda su banda De parte de Julión No, no, pero así no Haz lo tuyo, haz lo tuyo Ese de Un pito, un pito doble Un pito triple Lo tuyo, lo tuyo Ándale No soy Yo soy Julión No tiene ni puta y nada de lo que le decías Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Ya no mames Este de lobo ¡Caza, güey! ¡No mames! ¡Caza, güey! Y colgar Se me sigue dando La cama está por allá en el otro cuarto Sí, sí, sí ¿Ves, güey? Sí, sí, tienes razón Si lo hubieras tratado mal Él se cuadra, güey Y se espera el tiempo No te voy a dar foto Hasta que Hasta el rato Que comamos, ¿ok? Sí Ya Te lo quitaste de encima Sí, no, no, muy bien Y cuando no se dé cuenta En chinga te vas Hay que aprender Mal, 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 muy mal No coincido con Con esa manera De tratar los manses Yo estoy muy agradecido Con ellos Y creo que no es la manera Pero, bueno Hola, bienvenidos Señoras y señores Niños bonitos Y señora bonita Y señor bonito Qué bueno que están con nosotros En capítulos anteriores Aprendimos a preparar Un pato en Adaraca Hoy vamos a tener Una receta Súper deliciosísima Que he pensado Y he ideado Para ustedes Por el resto de sus vidas Y no me tienen que agradecer Pero le está yendo Muy bien al canal Y por eso Me voy a refar con ustedes Y les voy a hacer La famosísima receta De cómo tener una pizza En media hora O menos Primer ingrediente Necesitas un teléfono Segundo ingrediente Necesitas el teléfono Y lo pides ¿Me puedes dar una pizza? ¿Ya tiene el número registrado? Muy bien Gracias señorita Ahorita nos vemos Y listo Así es como se prepara Una deliciosa Una jerga Una jerga Una jerga Estaba asustado ¿Sabes qué? No, es que me echó No, ¿qué pasó? Es que me echó un baño Y se pegó un poquito de agua Y todo el tiradero No te preocupes ¿Cocinas? Pero no te interrumpo No, no, no No, perdón No cocinas Pues claro que cocino Pues estoy haciendo Este famosísimo canal De cocina Que ahora tengo Claro Tiene trillones De pinches suscriptores ¿No lo sabías? Soy súper famoso ¿En serio? Acabo de enseñarles Una de mis recetas Más sofisticadas Fíjate que ya me dio hambre Como No, no Voy a ir a la tienda En refresquito Este papas Cacahuates Chavales No quieren ustedes Llegaros un ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Es en serio? ¿Claro? Ay, no me voy a dar de comer Sí Un sándwich por favor A mí se me puede tener Un sabritones por favor Si es que me hemos comido Como hicimos una hermana Por favor Si no es mucho gasto Qué bueno que es nuestro Ay, muchas gracias No, no, no Con gusto A ver, repite este Sabritones, andes, papas Si me es mucha molesta Va, va Yo ahorita lo traigo Gracias, gracias No, no, no ¿De qué? ¿Vis? ¿Qué te dije? Estoy siendo Atento, atento Con ellos Nomás Estos pendejos No deben de comer Van a sentir que son humanos Van a sentir que tienen derechos Pero son compañeros Con ellas No mames Los camarógrafos Son mierda Sí Los tienes que tratar culero Luego se mal acostumen Y ahora van a querer Que hay un pinche comer Todos los días No, no, no Pues no, güey O tú cómo tratas A tu pinche staff No, no, tienes razón Si no, no está bien No está bien Pero ahorita regreso Voy Siguiente pinches Confianzudos Pendejos Perdón, perdón, señor Gracias por suscribirte Y recuerda ponerle like Y activar la campanita Y recuerda Que siempre debes de tener Una sonrisa Y amar a todas las personas Del mundo Hasta la próxima Soy su amigo El escorpión dorado Peluche en el estuche ¿Cortamos, señor? A ver, pendejo Te estoy diciendo La última vez Que le pides Al pinche invitado Comida Lo que sea de cada quien Este güey Si es bien buen pedo, güey O sea ¿Cuándo? Un solo rumi De todos los que he tenido ¿Cuándo les habían ofrecido algo? No Ni un pinche kleenex, cabrón Scorpión Eh Venga, viejo Por favor Ven eche la mano aquí ¿Qué pasó? Yo lento que creo Aquí creo que sí Me puede echar la mano ¿Qué estás viendo viejas? Cuestión de Plataformas, redes Quiero regalarle algo A mi público En las redes sociales ¿Ah, sí? Sí A ver, güey Te ayudo ¿Tienes Facebook? Los pasos de Julián Pero no lo manejo directamente Yo así, tal cual Entonces No te preocupes Ahorita lo arreglamos Mira Si le ponemos aquí Abrimos un Facebook Que se llame así Julián Dorado No, Julián Dorado No, no, no Y eso del Julián Dorado Mamá ¿Qué, güey? Que a Dios me ayuda, ¿no? Yo fui el que te estoy Echicando Julián Álvarez y su norteño banda No, Julián Dorado Y su peluche banda No me gusta No me encanta, no me encanta ¿Cómo no te va a encantar? Cámbiale, cámbiale Cámbiale, cámbiale Mira Y ya empezaste a tener likes ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya empezaste a tener likes ¿Cómo que yo a mis fans? ¿Pues o no qué? Mira, es que aquí le puse un has Me tomé la libertad De decirle Mira Ya, ya estoy leyendo Los fans son pendejos Me la pelan Pero, pero está ¿Como yo? Pues sí, güey No, no, no Yo soy tu Porra, cámbiale, cámbiale Cámbiale, viejo Por favor, no, no ¿Qué quieres que te cambie? Eso no puedo decir ¿Por qué no se lo puede? A ver, vamos a ponerle otra cosa No, no Mis fans son Pendejos Me la pelan Lo estoy poniendo a nombre tuyo No, no, no ¿Qué quieres? No recambias No, viejo, no Yo no acostumbro a expresarme así ¿Por qué no, güey? Pues te falta sinceridad La gente va a decir Ah, qué buen pedo Julián Nos está hablando Desde el fondo de su corazón No, no, no Pero, pero, digo Yo La intención A ver, quítelo Y vamos a ver Yo quiero regalarle algo A Déjame Darles poquito De todo lo que me han dado Desde el público Se ha portado muy bien conmigo No puede expresarme así Esto sí te va a gustar Tengo que hablarles bien Le tengo que ¿No te parece Eso curioso? Tengo que enche en celular Vamos a A ver Haz lo que quieras, güey Ay, sí Mis fans, mis fans, güey No mames ¿Eso qué, güey? Oye Escorpión Ya no aparece el Facebook Está ¿Ya está? No A ver Ah, pues ya te lo cerraron, güey Por pinche agresivo ¿Qué, güey? Ya ves Te dije, loco No, yo ¿Me dijiste qué, güey? Pues tampoco es forma De hablarle a los fans ¿Por qué te pones así de mamón? Híjole Yo te dije Yo no dije nada Yo no hice nada ¿Cómo no me dijiste? Lo que quería era Regalarle algo A ver Dar a cambio a mis fans Todo ese apoyo Tú desde el principio Me dijiste Ah, quiero regalar cosas Si no hubieras pelado A todos estos pendejos No te hubieran cancelado ¿Ves? Te dije No los peles Ah, quiero regalar cosas No los peles Ah, sí, yo irregalo Y ya está el resultado Ya te cancelaron ¿Quién es otra red social? Este Los Pasos de Julián Los Pasos de Julián Y lospasosdejulion.com Donde Voy a regalar Aquí Aquí sí puedes regalar Todavía no te han cancelado ¿Qué vas a regalarle? Algo muy mío O algo Este Ah, pues regálale Un valero O un triciclo O una avalancha No, 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 no Yo tengo O sea, el plan es Regalarles a mis fans Una moto Ah, chinga Tengo 10 años Tengo 10 años con esa moto Digo Algo que tenga algo de emoción De sentimiento De Algo especial No regalar cualquier cosa Una moto pulera Que ni había arrancado ¿Cuál? Es una moto bien Una moto Con poco kilometraje Conservada Muy bien Harley Davidson 883 No mames Que vas a regalar Una pinche moto ¿Está bien? Digo ¿Se lo merecen o no? Uy, disculpa Mi pinche regalador Uy De tu pinche celular Ya Digo ¿Sería bueno o no? No, pues no sé A mí me vale madres Síguenos Avísale a tus amigos Y lo más importante Regístrate en lospasosdejulion.com Para poder ser parte del sorteo de estamos dos y clientes ¿A ti te interesa? Sí Sí Por ejemplo, para él Bueno, pues tienen que ir a lospasosdejulion.com Para estar muy pendiente y seguir en todas nuestras redes Los Pasos de Julión Sí, ya Y ahí están las bases y todo para Lo estoy apuntando nada más por información O sea, yo puedo participar No, tú no Tú eres mi roomie Tú O sea, alguien que sea externo Que a lo mejor se emocione con tener la moto Somos roomies A mí no me emocionaría Otra vez Tú y tus pinches fans ¿Por qué no te vas a vivir con tus fans? A ver ¿Ellos te darían estos lujos? No creo ¿Ellos te darían estos pinches súbditos de mierda que están apestosos? No creo Me dan mucho, mucho más que eso, la verdad Esos Se lo han ganado Está bien Pues haz lo que quieras Participen Participen, participen Quiero regalar cosas ¿Cómo ganarse la moto de Julión? Los Pasos de Julión.com Todos te la pueden ganar, ¿eh? Yo puedo participar No tengo internet Ah, pues es que no me he dado el wifi La clave este Scorpión ¿Me puedes dar la clave del...? Mis estiramientos para ya dormir No te molesta, ¿no? No, no, no Compartir la cama Nomás, nomás pujas un poquito ¿Eh? Más despacito ¿Qué cosa? Estás pujando mucho ¿Ya te quieres dormir? Sí, mi hijo, sí, sí Es que la verdad tengo que trabajar mañana Tengo que descansar, dormir Digo, para poder cantar Lo recomendable, muy recomendable Es dormir bien Pues sí, yo pensé que los pinches músicos Eran como de carrera larga Sí, sí Echaban desmadre toda la noche No, toda la noche No, no, cuando nos toca trabajar Los desverados Pero cuando no hay que dormir un rato Yo también necesito un poquito ¿Hace frío, güey? Sí, sí, con cositas Sí, sí, por favor Un poquito, güey ¿Estás bien? Porque ya es para todos No tienes que entrar pincha gandallando a huevo Va Descanses Mañana Hay tres con los rodillos Ahí en la maleta, loco Ándale Sale, por favor Necesito que la regreses cuanto antes No se preocupe Uy, la chingada Gracias Por favor, ponte los viejos ¿Sale? Sí Déjame descansar un ratito Al momento de sostener las relaciones sexuales Coordinada con un musicalizador del otro lado ¿Qué estás viendo, loco? ¿Cómo? Deja dormir un rato Estoy viendo Ponte esas madres Junto a comentar Ponte, ponte, conecta Lo conecte Lo conecte Está bien Hay que descansar, güey Pues estoy descansando Pero tú me interrumpes Estoy viendo un documental Sí, sí Cuenta ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? ¿Cómo estás, güey? Ey, viejo Espérame, me están interrumpiendo ¿Qué quieres, coño? Digo, si no me vas a sacar ¿Qué quieres? No ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Ya te di casa No Ya le puse el bífonos ¿Ahora qué quieres, Julián? Que me dejes dormir Que me dejes descansar, viejo Pues yo te dejé, cabrón No, no, no Aquí no se puede, loco ¿Sabes qué? Yo mejor ¿Qué hago? No, 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 no No, no, no ¿Te vas allí? Ah, sí Te ocupo descansar yo Compromiso Es que tengo aquí un pleito conyugal Espera ¡Jolión! Espérame, ya voy a terminar la llamada Ya la apago Nos vemos Por eso nadie te quiere Por eso te quedas sin rumi, ¿eh? Sale, sale, bye Pues ya Pero como dice tu canción Pero te vas a arrepentir Esa no la canto yo Ah, perdón Y ahora maré, échate Yo te detendré En tu viaje Te vayas muy bien Ah, ¿cómo lo voy a extrañar? Sí voy a extrañar a Julián ¿Para qué le digo que no, sí, sí? No me queda otra cosa que decir Ha sido un pincho honor para ti No, no, no El placer Fue todo tuyo Ah, chico Ay, ya aprendió Es barrio, güey, pinche Por fin, güey Por lo menos te llevaste Unas cuantas lecciones Y este pinche Tu humilde hogar, güey Sí, sí Ojalá, ojalá Haya aprendido Aunque sea un poquito También de nosotros Pero Pero te vas a acuerdar De mí, cabrón Es más Tú también Esto Me recuerda A uno de los poemas famosos Que escribí Uno de los más famosos, de hecho A ver Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan Ey, ey, ey De tus poemas Esa es una letra De un éxito De Julián Álvarez Borteño Banda De un compositor Dios Favela Otro peludo De la banda Ah, chinga O sea Me robaste mi pinche poema Y ahora lo dices así Como así No, es éxito De Julián Álvarez Borteño Banda Te hubieras ido antes Hasta lo hice yo canción Y dice Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando no eras tan indispensable? Lárgate, cabrón Sale Si te vas a estar robando Todo lo que hago Vete Vete Bien Vete Sí, sí Ya me voy Toma No sirve Yo ya hasta me voy Sale, bye ¿Cómo dijiste? Sale, adiós Bye Ah, pensé que me estabas diciendo Que regresara No Que no va a ir Estoy esperando de aquí Sale Te perdono Te va bien ¿Cómo? ¿Que regreses? Que te vas a quedar Con permiso Ya, ni quiero que estés aquí Gracias Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando necesitaba Las mulas de Morelos Ay María Qué puntería Están con tantas canciones Se me están ocurriendo canciones María No, que no querías Andabas chingando Pero el otro día No mames Hoy Hemorragia creativa Qué bárbaro Sh серьge Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!